Bueno, este es el nivel 2. Nivel 2 de tu gramática comentada. Espero te sirva. Te sirve de tal manera que mecanizas, mecanizas las respuestas y en un examen real lo único que tienes que hacer es ver dónde está el espacio en blanco, como el ejercicio de fill in the blanks, y contestas de inmediato porque ya vas a reconocer lo que está haciendo falta en cada una de las preguntas. Y vamos a empezar. Acuérdate que aquí dice que es tiempo para un poco de gramática en inglés. Dice, inténtalo. Podría, simplemente podría gustarte, dice. Y es interesante. Mira, vamos a empezar. Empezamos de esta manera, mira. Vamos. Ponle pausa y contesta. Ahora sí, mira. Bronson is a new foreman. Es el nuevo capataz. Es el nuevo supervisor. Es un nuevo capataz. Bronson es el nuevo capataz. Fíjate, es nuevo. Por si necesito el lápiz. Ok. Dice él, 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 dice con nosotros por 10 años. Ya viste, él, ¿qué pondrías o qué pusiste? Él ha estado trabajando con nosotros por 10 años. Él había trabajado con nosotros por 10 años. Él trabajó con nosotros por 10 años. O él trabaja con nosotros por 10 años. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué pusiste? Bueno, para empezar, dice que es new. ¿Sí o no? Es nuevo. Él es nuevo. Por lo tanto. Y dice con nosotros por 10 años. Por lo tanto, no queda otra. No queda otra más que esta, mira. En donde dice que él ha estado trabajando con nosotros por 10 años. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Cómo es nuevo? Pues ha estado trabajando con nosotros por 10 años. No podría decir, él trabaja con nosotros por 10 años. Él había trabajado con nosotros por 10 años. O él trabajó con nosotros por 10 años. Él ha estado trabajando. ¿Sí? Desde en el pasado y continúa. Bueno, espero que la hayas tenido correcta. Después dice la que sigue. Dice, I'd like. ¿Te acuerdas que este es I would like? O sea, me gustaría. Hace un pospretérito, el would. ¿Te acuerdas que termina en ría? Me gustaría, jugaría, vendría. Bueno, pues aquí dice, pues aquí dice me gustaría. Y después, ¿qué? I would like go. I would like going. I would like to have gone. I would like to go to the disco with Jenny. But I can't. Dice, me gustaría algo a la disco. O sea, ir a la disco, ¿no? Con Jenny, pero no puedo. ¿Te das cuenta que está en presente? Dice, I can't. Está en presente. Eso te da una pauta. Otra pauta que te voy a dar es, después de I would like. Después de I would like, el que le sigue es un infinitivo. Con eso te digo todo. Después de I would like, necesitas un infinitivo. Y aquí está el infinitivo, mira. No hay otro, ¿eh? No hay otro infinitivo. Este no es infinitivo. Este es un presente perfecto. Haber ido, ¿no? Pero aquí nada más es el puro infinitivo. Me gustaría ir. Cada que veas I would like, I would like to go, I would like to eat, I would like to study. Bueno, después de I would like y apréndetelo. ¿Sabes por qué? Porque después de este va el infinitivo. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que si no estuviera el would, si nada más estuviera like, van dos verbos, dos formas de verbo. Va ING, o sea, like, por ejemplo, jugar. Me gusta jugar, I like playing y I like to play. ¿Pero qué crees? Que aquí no solo es like, aquí es would like. Por eso, quiero que te aprendas que después de would like, viene un infinitivo. Nada más. Inclusive no necesitas leerlo de más, ¿eh? Bueno, digo, pues si te conviene leerlo desde el momento en que veas que es presente. Pero aquí no importa, porque después de would like va un infinitivo. Si estuviera en pasado, pues igual y tu respuesta cambiaría. Pero está en presente. Vamos a ver la 3, mira. Este chango lo pasamos por acá. Mira la 3. El lápizito, por si necesitamos marcar. ¿Pero qué crees? No vemos. Bueno, dice, I met him in a congress. Bueno, ya te dice cuenta que dice, lo conocí, ¿no? Lo conocí en un congreso. ¿Qué pondrías? Ponle pausa y contesta. Lo conocí en un congreso. Lo único que te queda aquí es saber cómo se dice hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Lo conocí, fíjate. Está en pasado, ¿eh? Dice met. Lo conocí en un congreso. Ahora tienes que decir hace mucho tiempo. ¿Tú crees que for a long time es hace mucho tiempo? No. Aquí dice por mucho tiempo. For long time no puede ser porque normalmente la expresión es for a long time. For a long time ago no existe porque o usas for o usas ago. Por lo tanto, la única que queda es la letra B. Y esta es la correcta. Dice, lo conocí en un congreso hace mucho tiempo. ¿Ya viste cómo se dice hace mucho tiempo? A long time ago. Esta oración, apréndetela. Y con eso es la respuesta. Hace mucho tiempo, esta es. Después seguimos. Cuatro. Vamos a ver si no tapa. Pues sí, tapa un poco. Dice, I'm afraid. Dice, me temo. Que no tuve. Obviamente mucho tiempo para eso, ¿sí o no? No queda otra. Lógicamente no había otra. Y si te das cuenta aquí abajo, los que están aquí abajo, hablan de mucho. Por lo tanto dice, me temo que no tuve. ¿Por qué es no tuve? Porque dice didn't. ¿Ya viste que dice didn't? Vamos a subrayarlo. ¿Cómo sé que dice tuve? Me temo. ¿Por qué es me temo? Dice, I am. Está en presente. Me temo. Y esto está en pasado. Que no tuve. ¿Cómo digo? Mucho tiempo. Long time. I didn't have long time. I didn't have much time. I didn't have many time. I didn't have a lot time. Bueno. Rápidamente. Este, I didn't have long time. No. No queda. No existe. I don't have many time. Este many es muchos o muchas. Por lo tanto no queda. No tuve muchas tiempo. No tuve muchos tiempo. No queda. ¿Por qué no queda lot? Porque le falta el. Off. Entonces sí. I didn't have a lot of time. ¿Pero qué crees? Apréndete. Que. Después de un negativo. La combinación es. Much. Ok. De tal manera que dices. I didn't have much time. I didn't have much money. Eso quiere decir. No tuve mucho tiempo. No tuve mucho dinero. No tuve mucha azúcar. ¿Qué te tienes que aprender? De un negativo. Contener obviamente. Se combina con much. I didn't have much. He didn't have much. They didn't have much. Negativo con much. Ok. Seguimos. Mira. La cinco. Ponle pausa. Y contesta. Y dice así. Mira. Ese es el verbo estar. Estar en la universidad. Por cuatro años. Ahora. O sea. Hasta ahora. ¿Cuál se te ocurriría poner? Brian. En la universidad. Por cuatro años. Fíjate. Por cuatro años. Un periodo de tiempo. Hasta ahora. Brian. Brian. Have been. ¿Por qué no? Porque Brian es singular. Por lo tanto. Este es plural. Have. No queda. Tiene que ser un has. ¿Sí o no? Bueno. Entonces no queda esta. Brian. Estuvo en la universidad. Por cuatro años ahora. Tampoco. No queda. Escúchalo. Como se dice. Escúchalo. A la hora de leerlo. A la hora de que lo leas. Es totalmente lógico. Por eso me interesa que lo compares con tu español. Brian. En la universidad. Por cuatro años ahora. Dice. Había estado. Brian. Había estado. En la universidad. Por cuatro años. Hasta ahora. Entonces no queda. Porque dice. Había. ¿Sí o no? La única que queda. Es. Esta. ¿Sí o no? Esa es la que escogiste. Brian. Ha estado. Ya viste. Ha estado. En la universidad. Por cuatro años. Hasta ahora. ¿Sí? Bueno. Y seguimos. Mira. Ahora bajamos este mono para acá. Para que no nos estorbe. Y el lapicito para marcar. Dice. They saw that. That. That tomorrow. Ok. Dice. A ver. Ponle pausa y contesta. Dice. They say that tomorrow. Ed. Ellos dicen que mañana. Ed. Dice. De nevar. Es nevará. O nevaría. O ahorita vemos. ¿Cuál escogiste tú? Ellos dicen que mañana. No. Algo de nevar. Dice. Pero. Lo dudo. ¿Ya viste que dice? Pero lo dudo. Entonces la clave está aquí. Mira. La clave está en dudar. Si dudas. Es una posibilidad o probabilidad. Ok. Si dudas. Es una probabilidad o posibilidad. Por lo tanto. En las respuestas tienes que buscar una de posibilidad o probabilidad. ¿Esta es probabilidad? No. Porque viene siendo como si fuera. ¿Qué te diré? Una condicional. ¿Te acuerdas que es el pospretérito y termina en día? Llovería. ¿Comería? Bueno. Aquí sería nevaría. Ellos dijeron que mañana. Este. Nevaría. Bueno. Dices. Es que sí suena. Bueno. Pero vamos a las reglas. Si dices lo dudo. Pues entonces necesitas un proba. Un probabilidad. O una. De posibilidad. ¿Can? No. Esa es habilidad. ¿Te acuerdas? ¿Should? No. Porque ese es consejo. ¿Te acuerdas que es debería? La única que queda. Joven. Es. May. ¿Sí o no? Una. Para empezar es presente. Mira. Dicen. Que mañana. Puede que. Neve. Pero lo dudo. ¿Sí o no? Desde que dice lo dudo. Necesitas una probabilidad. O posibilidad. En este caso es probabilidad. Porque es May. Y. Te vas. De inmediato a esta. Cuando ya tienes la práctica. Cuando ya has hecho muchos de estos ejercicios. Nada más te dejas llevar por. Esta. Mira. Lo dudo. Buscas una de probabilidad. Y no hay ninguna más que esta. Y la subes. ¿Te das cuenta? Es mecánico. Ahí ahorras mucho tiempo. Por eso me interesa compartir contigo esto. Para que tengas mucha práctica. Mucha práctica. Vamos a ver que dice la siete. Ponle pausa. Y contesta. Ahora sí. Dice. What? Dice. You do. ¿No? De hacer. Si tú ganaras. Un millón de libras. ¿Sí? Obviamente aquí te va a preguntar. ¿Qué harías si ganaras? ¿No? Ya viste que dice ganaras. Un millón de libras. Dice a million pounds. Ya viste que no dice a million of pounds. Todo eso vete dando cuenta. Para tu inglés. Para tu dominio. Para hablar. Para escribir. Dice a million pounds. No a million of pounds. Bueno. Esto. ¿Qué te diré? Es familiarizarte. Es aprender. Es practicar. Para olvidarte de reglas. Y a escribir. Y a hablar. Correctamente. Bueno. Pero estamos acá. Mira. Entonces. ¿Qué escogerías? ¿Cuál escogiste tú? La correcta. Es esta. Mira. Esta. Es la correcta. ¿Por qué? Porque tiene. One. ¿Qué quiere decir eso? Que el pasado. Se combina con. Would. Apréndete esta. Mira. Es una regla general. El would. Se combina con pasado. No con presente. Ni con futuro. Ni con. El would. Se combina con pasado. O al revés. Mira. Aquí te regalaron one. Para que tú. De inmediato detectes que es would. Y a veces te regalan. El would. Aquí. Para que tú pongas un pasado. Y. Sabes que. Me dio la gana. Me dio la gana. Explicarte. Estamos aquí viendo. Condicionales. Me dio la gana. Explicarte. Tres condicionales. Que están en mi pizarra. Mira. Vamos a ir a mi pizarra. Y le digo. Sí. Y dice así. Vamos a ver. Si lo podemos hacer un poquito más grande. Para que lo veas. Y dice así. Hay uno que se llama presente real. Estamos habiendo condicionales. Condicionales. ¿Cuáles son las condicionales? Acuérdate que son las que llevan if. Porque son sí. Sí o no. Bueno. Esta se llama presente real. Y vamos a ver. Dice. Si yo tengo dolor de cabeza. ¿Ya viste? Si yo tengo dolor de cabeza. Coma. Le pongo el will. Dice tomaré. Pongo may. Puedo tomar. Le pongo el can. Puedo tomar. Una aspirina. ¿Te das cuenta la combinación con have. Y con todos estos? Apréndete esta combinación. ¿No es difícil aprendérsela? ¿Sabes por qué no es difícil? Bueno. No es difícil. No es difícil aprendértela. Porque. Todos representan. El presente. Como el will. ¿No? Si tengo dolor de cabeza. Tomaré. Si tengo dolor de cabeza. Puedo tomar. Si. Si tengo dolor de cabeza. Puedo tomar. Una aspirina. Esta es la combinación. Y en tu regla. Si. En la regla. Y una vez más. Olvídate de las reglas. Lo que tienes que aprender es el uso. ¿Qué quiere decir? Que puedo poner toda esta. Al principio. Y no pasa nada. Lo único que pasa es que el if. Se tragó. La coma. ¿Ya viste que aquí no hay coma? Bueno. Toda esta. Se va al principio. Te dicen en tu regla que el if puede estar en medio. Sí. Pero no nada más. Traigas el if. Aquí en medio. No. Tráetela. Con toda su oración. Mira. Toda la oración esa. Aquí está. ¿Te das cuenta? Y es exactamente lo mismo. No importa. A veces dicen que lo que pronuncias primero. Es la importancia que le das. O sea. Enfatizas. Pues la información que quieres enfatizar. Aquí yo quiero enfatizar que tengo dolor de cabeza. O aquí quiero enfatizar que tomaré una aspirina. Si tengo dolor de cabeza. Bueno. Nuevamente. Para pasar al que sigue. En el presente real. Dice. Si tengo dolor de cabeza. Tomaré una aspirina. Puedo tomar una aspirina. Puedo tomar una aspirina. O. Puedo tomar una aspirina. Tomaré una aspirina. Puede que tome una aspirina. Si. Tengo dolor de cabeza. Ya viste que es exactamente lo mismo. ¿Por qué se llama presente real? ¿Por qué se llama presente real? Porque está en presente. Y es una realidad. Lo que hago. Si tengo dolor de cabeza. Tomaré. O tomo. O puedo tomar. Puedes. No es necesario que utilices estos auxiliares. Por eso te los puse en paréntesis. Porque tú puedes decir. Simplemente. Si tengo dolor de cabeza. Tomo. Una aspirina. Estos te los estoy poniendo. Porque a veces en tus exámenes. Te piden que los combines. Bueno. En el presente real. Se combinan con estos. Pero. Nuevamente. Reitero. No es necesario. Que los emplees. Basta con que emplees. El. El presente simple. Con presente simple. Mira. Si tengo dolor de cabeza. Tomo una aspirina. Y estos. Pues ya te auxiliarán a hacer. Tomaré una aspirina. Puede que tomo una aspirina. O puedo tomar una aspirina. Pero esta es la combinación. Que te van a pedir en un examen. Este presente. Con estos. Todos estos. No. Bueno. Preguntas. Ninguna. ¿Verdad? Por eso se llama presente real. Ahorita lo comparamos. No te preocupes. Vamos al. Presente y real. Ahora es irreal. Presente y real. Acá arriba fue real. Si tengo tomo. Pero acá. ¿Qué crees? Si tuviera. Si tuviera dolor de cabeza. Aquí están todas las combinaciones. Mira. Ahora sí. Tomaría. ¿Sabes qué? Se me ocurre quitarle el paréntesis aquí. Y ponérselo hasta acá. ¿Sabes por qué? Porque. Abarca. Aquí no lo puedes dejar solo. Acá sí. El take. Puede ir solo. Pero acá no. Si dices. Si tuviera dolor de cabeza. Tomaría. ¿Te acuerdas que esta terminación es ría? Tomaría. Una aspirina. Si tuviera dolor de cabeza. Podría. Acuérdate que este es podría. Igual que este. Estos dos. Estos dos. Son podría. ¿Ok? Si tuviera dolor de cabeza. Podría tomar una aspirina. Y hacemos lo mismo que hicimos arriba. Puedo poner toda esta oración. Al principio. Y no pasa nada. Me traigo el if. En medio. Y lo único que pasa. ¿Te acuerdas? Que se traga la coma. Aquí no hay coma. Y esto te lo digo. ¿Sabes por qué? Porque cuando hagas tus ensayos. Cuando escribas. Escribe lo correcto. Exactamente porque esos son puntos. Son puntos que te van a. A este. Precisamente. A dar la diferencia. Entre. No pasar. Porque acuérdate que hay exámenes que no se pasan. Pero son puntuación. Tienes un TOEFL por ejemplo. Pues no es de que lo pases. Es de que tengas una mejor puntuación. Entonces. Te diste cuenta que toda esta primera. No las trajimos aquí al principio. La segunda. No la trajimos al principio. Y ahora dice. Yo. Tomaría. Yo. Podría. Yo tomaría. Con este. Yo podría tomar. O yo podría tomar. Una aspirina. Si tuviera. Dolor de cabeza. Ya viste como se dice tuviera. Y faijad. Si yo tuviera. Bueno. Vamos al análisis. ¿Por qué se llama presente irreal? Si yo tuviera dolor de cabeza. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si yo tuviera dolor de cabeza. ¿Cuándo? Ahorita. Por eso se llama presente. Si yo tuviera dolor de cabeza. ¿Tengo dolor de cabeza? No. No tengo. Por lo tanto es irreal. ¿Ya viste que es sencillo? ¿Por qué se llama presente? Porque es si yo tuviera. ¿Cuándo? Ahorita. ¿Por qué es irreal? Porque no tengo. Por eso es tomaría. Y acá arriba. ¿Por qué se llama presente real? Porque si realmente. Si yo tengo dolor de cabeza. Lo real. Lo que hago. Es tomo una aspirina. O tomaré. Bueno. Espero. Este. Poder darme a entender. Porque ahora viene el pasado irreal. Mira. Pasado. Irreal. No existe el pasado. El pasado irreal. Perdón. Este es el pasado irreal. No existe el pasado real. Porque un pasado real. Pues ya no es una condicional. Un pasado real es un pasado. ¿Sí o no? Bueno. Aquí en pasado irreal. Es la que son las oraciones más largas. Te das cuenta que casi. Casi ocupan toda. Toda la página. Que tuve inclusive que abrir los márgenes. Porque es la más larga. Entonces. Quiero que te la aprendas. Para que. La puedas contestar en un examen. Te van a pedir la combinación. Te van a pedir. La combinación de un pasado. Normalmente es con el wood. Otra vez. Un pasado. Con un wood. O al revés. El wood. Con un pasado. Esa es la pregunta que nos trajo a este análisis. ¿Te acuerdas? En el examen que estamos haciendo. O en el ejercicio de examen. Bueno. ¿Qué crees que diga aquí? En el pasado irreal. Si hubiera tenido dolor de cabeza. ¿Cuándo? En el pasado. Si hubiera tenido. ¿Tuve? No. Por eso es irreal. Por lo tanto. Si hubiera tenido dolor de cabeza. Mira. Habría. Habría. Tomado. Este también lo vamos a hacer igual. Mira. Lo vamos a poner entre paréntesis. ¿Para qué? Para que abarque todos. Porque. No quiero que te confundas. Entonces. Agarramos uno. Tomamos este. Mira. Si yo hubiera tenido dolor de cabeza. Habría. Habría tomado. Podría. Haber. Tomado. O. El otro podría. ¿Te acuerdas? Podría. Haber. Tomado. Una aspirina. ¿Te das cuenta? Si yo hubiera tenido dolor de cabeza. Habría tomado una aspirina. Podría. Haber tomado una aspirina. ¿Tuve dolor de cabeza? No. ¿Y cuándo fue eso? En el pasado. Si yo hubiera tenido. Y sucede lo mismo. Mira. Te puedes llevar toda esta. Al principio. Y no pasa nada. ¿Qué quiere decir? Que te traes el if. En medio. Y lo que pasa. Es que se traga la coma. Entonces. Mira. Estas tres. Inequívocas. Las vas a tener. En cualquier examen. Y aunque no sea examen. Este. Lo que me interesa. Es que puedas. Puedas. Manejar. Tu inglés. En forma correcta. Yo te diría. Como en español. Pero. Recuerda. Que el español. Lo hablamos. Muy mal. Muy mal. Desafortunadamente. Porque. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo combinar estas. Y para ti. Si es que no tienes presente. Las. Condicionales. En español. Te va a sonar igual. Cuando yo te digo. Si yo. Me gano la lotería. Compraría un carro. ¿Te suena malo? ¿Algo? Pues no. Si yo. Me ganara la lotería. Compro un carro. Si o no. Así hablamos. Y realmente. Cada. Las reglas. Se respetan. De acuerdo al tiempo. Aquí. Tendrías que decir. Si me gano la lotería. Compro un carro. Compraré un carro. Si me ganara la lotería. Compraría un carro. O podría comprar un carro. Si me hubiera ganado la lotería. Habría comprado un carro. ¿Te das cuenta? De esas combinaciones. Tenlas presentes. Tenlas presentes. ¿Sabes por qué? Porque son preguntas de examen. Y. Vamos a regresarnos a nuestra presentación. Vamos a regresarnos a nuestra presentación. Mira. Con lo que te acabo de explicar. Contestas esta. Mira. Lápiz. Please. Aquí está. Mira. Te regalaron won. Tienes que saber que won es el pasado de win. Pues si ya tienes un pasado. Y dijimos. ¿Cuál la combinación del pasado? El win. Para que puedas decir. What would you do? ¿Qué harías si te ganaras un millón de libras? ¿Ves qué sencillo? Seguimos. Seguimos con la 8. Y dice. Ponle pausa y contesta. Dice. El inspector. Le pidió al contador. Ask the accountant. El. Los. Libros. Obviamente. Contabilidad. ¿No? El inspector. Le pidió. Al contador. Obviamente. Que le mostrara los libros. ¿Sí o no? Porque habla de show. 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 Entonces. Te das cuenta. Que es que le mostrara. Entonces. Le pidió. Mía. Está en pasado. Pero. Realmente. No es esto. Lo que nos importa. El. El tiempo. Nos interesa el verbo. Quiero que te. Acuerdes. Siempre. Que ask. Lleva tú. Otra vez. Quiero que. Te acuerdes. Que ask. Que signifique pedir. No preguntar. Que signifique pedir. Lleva. Tú. Por ejemplo. I ask you to go. He asked me to come. Después de ask. Lleva un tú. Y el único. El único. Que tiene tú. Infinitive. Es este. Y por qué. Es por este verbo. Mira. Ahí está la combinación. Que te acabo. Esto que te dibujé. Esa es la combinación. Ask. Se lleva con tú. Por lo tanto. Ask. El tú. Va aquí. Así de sencillo. No necesitas. Ni siquiera leer. Ya cuando te acostumbras. A contestar. Este tipo de preguntas. Dices. Buscas el tú. Por ejemplo. Aquí puede cambiar. Ask the accountant. Aquí fue el contador. Aquí podría ser. Ask me. Ask you. Ask them. Ask the. Ask the boss. Ask al que quieras. Esto lo puedes cambiar. Pero si el verbo que le sigue. Va en infinitivo. Ask me to go. Ask me to come. Ask her. To. Go. Sí. Bueno. Después de ask. Su infinitivo. No se te olvide. Es pregunta de examen. Vamos a ver la nueve. Ponle pausa. Y contesta. Y dice. Lucy. Works. In the post office. ¿Se entiende? Lucy. Trabaja. En. La oficina postal. Aquí de inmediato. Te das cuenta. Que te está pidiendo una. Tag question. ¿Te acuerdas de las tag question? Cuando está firmando. Pasa negando. Y cuando está negando. Pasa firmando. Bueno. Entonces. Buscamos el auxiliar. Y no hay auxiliar. ¿Te acuerdas? ¿Qué hacemos? Cuando no hay auxiliar. Ponemos el do. 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 El que corresponda. Bueno. Aquí como habla de Lucy. Works. Pues yo voy a buscar el do. ¿Pero qué crees? El do. Pero en tercera persona. Que es el do. Porque es Lucy. Para empezar. Mira. Aquí te está diciendo. Lleva la s. Bueno. Y está en presente. Te das cuenta. Rápidamente. Que es presente. Bueno. Entonces. Como no tienes auxiliar. Le va. Y está en presente. Tienes que buscar un das. Y si está aquí afirmando. Aquí sería negando. Y buscas entonces un das. Negando. Y como Lucy es she. Es mujer. Por lo tanto. El único. Que le queda. Es. Este. Y dice. Lucy trabaja en la oficina postal. Que no. Así decimos que no. ¿Te acuerdas? Que no. ¿Verdad? Eso es lo que significa este. El attack question. Bueno. Doesn't she. ¿Por qué doesn't? Bueno. Está negando. Porque aquí está afirmando. ¿Por qué el verbo. El auxiliar das? Porque aquí no tengo ningún auxiliar. Y dijimos. Que cuando no tengo ningún auxiliar. Le pongo el du. Pero como es tercera persona. Le pongo el dos. Y entonces. ¿Qué hace she aquí? Bueno. She. Está reemplazando a. Lucy. ¿Te das cuenta que es sencillo? Afirmando. Pasa negando. Y. De una vez por todas. Me dio. La gana. Explicarte. Las tag questions. Para que las aprendas. De una vez por todas. Mira. ¿Te acuerdas que dijimos. Que se llaman. Tag questions. Bueno. ¿Y qué dijimos? Suponiendo que esta. Toda esta es una oración. Grandotota. Grandotota. Completa. No. Aquí le pongo puntos suspensivos. Para. Pues una. Para que sea la fácil explicación. Y la comprensión. Y otra. Pues para que nos quepa en la hoja. Entonces. Vamos a analizar la primera. Mira. Vamos a analizar esta primera. John. John. Te das cuenta que es John. Es tercera persona. Es he. Y después dices. Bueno. Está en presente. Porque dice works. ¿Sí o no? Bueno. Está afirmando. Y después. Si te piden la tag question. Que te subrayo. Tienes que ponerla. En negativo. ¿Por qué? Porque aquí está afirmando. Pasa negando. Otra vez. ¿Por qué está el he? Porque reemplaza a John. ¿Sí? Entonces. John works. Ponle que digan. John works at the factory. ¿No? John trabaja en la. En la. Fábrica. ¿Qué no? Doesn't he? ¿No? Acuérdate que puede ser. Doesn't he. Que pronuncien la h. O que no la pronuncien. Normalmente. Pues no se pronuncia. Por ejemplo. Doesn't he. Para que no te vayas a. A este. A confundir. ¿No? Cuando te vayan a decir. Doesn't he. ¿Qué es eso? Es. Doesn't he. Bueno. Después. Mira. Está afirmando. Pasa negando. Pero dijimos que si está negando. Pasa. Afirmando. ¿Sí o no? Ahora dice. John. No trabaja. Blah, blah, blah. Dasi. Otra vez. El análisis es. Está negando. ¿Sí o no? Pasa. Afirmando. ¿Y quién? John. Por lo tanto es he. Afirmando. Pasa negando. Negando. Pasa afirmando. ¿Viste qué sencillo? Bueno. Esa misma. Pero ahora vamos a hacerlo en pasado. Porque dices. Bueno. ¿Y qué pasa? Cuando es en otro tiempo. Aquí está. Mira. Vamos a poner el mismo mono. Pero ahora en pasado. Mira. John worked. ¿Ya viste que está en pasado? Bueno. Por lo tanto. Si está afirmando. ¿Ya viste que está afirmando? Pasa negando. Mira. Didn't. ¿Ya viste que después de un auxiliar el verbo que le sigues en forma simple? Bueno. Este dice John. No trabajaba bla 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 en la fábrica. ¿Qué no? ¿O qué sí? Didi. Él no trabajaba en la fábrica. ¿Qué sí? Él trabajaba en la fábrica. ¿Qué no? Bueno. Y ya lo analizamos. ¿Por qué did? ¿Por qué está en pasado? ¿Por qué está en pasado? ¿No? Y de aquí es más. Cada que te den un auxiliar, ni lo pienses. Otra vez. Cada que te den un auxiliar, ni lo pienses. Ese llévatelo. Acá. Y lo pones en su sentido contrario de ser afirmativo o negativo. ¿No? ¿Y por qué te digo que cualquier auxiliar que te den? Porque mira, te pueden dar will. Aquí está un will. ¿Qué tienes que hacer? Usar el will. Ya viste que cuando cuesta trabajo acá que no te dan ninguno. Acá no te dan ningún auxiliar. Bueno. El trabajo que te cuesta es que tienes que ponerle el do. O el does. O el don't. O el doesn't. Pero ya cuando te lo dan, te lo están regalando. En tu pregunta dicen. John will work. John trabajará. Want it. ¿Te acuerdas que want, want es will not? Bueno, así lo tienes que poner. John trabajará, bla, bla, bla. Want it. Want it. Bueno. O lo ponemos negando. Y pasa afirmando. Aquí está will. Aquí want. Aquí está want. Y aquí está will. Apréndetela de una vez por todas. Para que no tengas ningún problema en tus tag questions. Pero mira, hay unas especiales. Hay unas muy especiales como es esta. Pon mucha atención a esta. A esta que está aquí abajo. Hasta la puse en negrita. Cuando dices. I am nice. Aren't I. ¿Ya viste qué raro está esto? ¿Ya viste que usaste are? Con I. Vas a decir. ¿Por qué no am? Am, 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 amt. ¿Ya viste que hasta es difícil? Amt. Amt I. Eso no existe. Entonces, en tu examen. Cuando tú veas esto. ¿Soy agradable? ¿Qué no? ¿No? Algún narcisista por ahí que salga y dice. Dice. Ah, ¿qué crees? Soy muy agradable. Soy agradable. Aren't I. Esta apréndetela porque es especial. Es especial. ¿Cuál es el. ¿Cuál es la tag questions para I am? Aren't I. ¿No? Entonces, este es una especial. Mucha atención. Y seguimos, mira. Cuando alguien te diga. ¿Te acuerdas que es there is, there are? Este es plural, ¿no? ¿Te acuerdas que there are some books? There are some students. There are. Bueno, pues este también sufre. Acá está, mira. Si está afirmando, pasa negando. There are many students. Aren't there. Podrías decir, híjole, es que hay muchos estudiantes. ¿Qué no? Hay muchos estudiantes. ¿Qué no? There are. ¿Sí? Y lo niegas. Pero también puedes empezar con la oración que dice. There aren't. Entonces, ya, negando, pasa afirmando, ¿no? There aren't many students. Are there. ¿Sí? Estas dos son de existencia. Así podría ser también there is, ¿eh? There is. Isn't there. There isn't. Is there. ¿Te das cuenta? Afirmando, negando. Negando, afirmando. Qué sencillo es esto. Pero qué complicado si no te lo explican. Bueno, mira, también tenemos imperativos. El imperativo se hace exactamente como en español. Por ejemplo, shut up. ¿Te acuerdas qué es shut up? Es cállate. Es una forma, este, pues no muy amable de decir, guarda silencio. Este es cállate. Shut up. Y después le pones, will you? Will you. Aquí ni siquiera le pusieron el, 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 el question mark. ¿Por qué? Porque no le voy a preguntar que se calle. Le estoy diciendo que se calle el mendigo. Y le, y le digo, will you? ¿Qué crees que quiere decir will you? ¿Para nosotros? Significa, quieres. Cállate. ¿Quieres? ¿Cómo digo quieres? Will you. Acuérdate que will es verbo de volición. Verbo de voluntad. No, no solamente plural. También es el verbo querer. Cuando dices I will, quiere decir, sí lo haré, pero además con voluntad. ¿Ok? Bueno, apréndete que cuando tienes un imperativo, imperativo, mira. Cállate. Abre la puerta. Siéntate. Le vas a decir, will you? No. Ya sea que le preguntes o se lo hagas como aquí. No. ¿Quieres? Bueno. Seguimos, mira. Porque esto es importante. Dice, you have to go, don't you? Mira. You have to go. Ya viste que es afirmativo y pasa negando. Aquí vas a decir, ¿por qué no? El have dice haven't. ¿Por qué crees tú? Bueno, porque este es verbo principal, no auxiliar. Entonces, si este es verbo principal y no tengo ningún auxiliar, yo le pongo el auxiliar, que es este, mira. Y como está afirmando, pasa negando. Otra vez. No te vayas con la finta que have es el auxiliar. Aquí es verbo principal. Aquí es el verbo tener, no haber. Aquí dice, tienes que irte. ¿Qué no? ¿Cómo digo tienes que irte? You have to go. ¿Sí o no? Bueno, este have es el verbo tener, no el verbo haber. Por lo tanto, no es auxiliar. Entonces, le tengo que poner don't. ¿Por qué don't? ¿Por qué don't? Porque es you. Por lo tanto, paso you aquí al final. ¿Por qué don't? ¿Por qué negando? Porque este está afirmando. ¿Viste qué fácil? Bueno, ahora sí vamos a uno que sí, que sí, have, have, sea auxiliar. Aquí está, mira. Ya te das cuenta que sí es auxiliar porque tengo un verbo. Este es el presente perfecto progresivo, mira. Presente perfecto progresivo tiene el ING. Pero no necesitas aprenderte los términos lingüísticos, pero sí su uso. Te lo he dicho todo el tiempo. Aquí tienes que aprenderte que este es el auxiliar y es el que vas a usar para hacer tu TAG question. Y aquí sí es saber, no es tener como aquí arriba. Aquí es yo he estado contestando. ¿Ya viste qué es el verbo? Este es verbo haber, no es verbo tener. Este es yo he estado contestando. Entonces este have no lo llevamos acá, pero en negativo. ¿Y cuál es la persona? I. Por eso está el I. He estado contestando que no. I have been answering, haven't I? Bueno, ¿ya viste la diferencia? Quiero que notes la diferencia entre este have, que es tener, y este have, que es saber. Seguimos. Ahora tienes un NEVER. Y dice, y a este ponle su TAG question. He never came. Again. ¿Ya viste que dice, él nunca vino nuevamente? Es importante que sepas lo que estás leyendo. Dice, él nunca vino. ¿Ya viste que está en pasado? Él nunca vino nuevamente. Nunca vino. Bueno. ¿Por qué dice DIDDI? Bueno. ¿Por qué DID? Porque está en pasado. ¿Y por qué DID afirmando? Porque el NEVER me está haciendo la negación. El NEVER está negando. No vais a caer en esa trampa. Que digas, es que no veo ningún DON'T, DOESN'T. No lo veo. Bueno, pues aquí está el NEVER. Ese es negativo. Por lo tanto, pasa a afirmativo. He never came again. DIDDI se convierte aquí en negativo, afirmativo. DID, ¿por qué? Porque es pasado. ¿Por qué HE? Porque estamos hablando de HE. NEVER es negativo. DID es afirmativo. Ese es, ese es, ese son de, de, de alto calibre, ¿eh? Por lo tanto, mucha atención. Mucha atención. Después dice, SHE CAN RARELY COME, OK. Cada que tengas RARELY, tómalo como negativo. Así como el NEVER, bueno, ahora tienes RARELY. ¿Y qué quiere decir aquí? SHE CAN RARELY COME TO, COME THESE DAYS. Ella puede. Ya viste que dice RARELY, ¿ya viste que dice RARAMENTE venir estos días? Dice, ella puede RARAMENTE venir estos días. Literalmente, ¿eh? Tú puedes decirle como quieras, pero yo te lo estoy diciendo literal para que veas la diferencia. Y dice, ella puede RARAMENTE venir estos días. ¿Qué no? Bueno, hacemos el análisis. Si dijimos que cada que encuentres RARELY, BERELY, todo eso implica negativo. Aunque este esté en positivo, ¿ya viste que dice ella puede? Sí, ella puede, pero RARAMENTE. Y eso ya hace negativo. Eso ya hace negativo de tal manera que esto que tienes acá debe ser afirmativo. ¿Ya viste que dice CAN? Bueno, me llevo el CAN. El CAN, me lo llevo. Y, sí, también me la traigo para acá. ¿No? Ella RARAMENTE puede venir estos días. ¿Verdad? Así pregunto, mira. ¿Por qué afirmativo? Porque está negando con el RARELY. ¿No? Preguntas. Ninguna, ¿verdad? Vamos a última, mira. También estas tienen, ¿eh? Por ejemplo, como cuando vimos hace un momento, vimos la imperativo. Como en este caso, mira. HELP ME. Es como imperativo. Es como una instrucción. Es como, ayúdame. ¿Sí o no? Es tipo imperativo. Ayúdame. CAN YOU? ¿Qué crees? Que este es amigable. Ayúdame, CAN YOU? Ese es amigable, ¿eh? CAN YOU? Es amigable. ¿Sabes el que no es amigable? El que es un poco rudo. Es este. Como, ayúdame, ¿qué no ves? ¿No? Ayúdame. CAN YOU? ¿No puedes? Aguas con este, ¿eh? Digo, aguas para su uso, ¿no? Porque en un examen, fácil te la llevas. Fácil te tienen que dar o esta, o esta. Pero si tienes un contexto en lo que la persona es muy amigable, sería este. Y si tienes un contexto en que hay irritabilidad, alguien está muy molesto, entonces sería este. Y ya te dije qué más o menos significa. Ayúdame, ¿qué no ves? ¿No? Ayúdame, ¿no puedes? Y aquí ya dice, dice, ayúdame, ¿puedes? Este es amigable y este no es muy amigable. Bueno, pero, ve, también tienen TAG QUESTION. ¿Sí? Espero haya sido un poco claro. Y seguimos. Nos quedamos aquí, mira. Entonces, ahora ya sabes que Lucy trabaja en la oficina postal. Y si está en presente, y afirmando, tengo que buscar una en presente negando. Y como no tengo auxiliar, uso el DO. Y uso el DOS porque está en tercera persona, porque es Lucy. Y además aquí tiene la S. Entonces, ya dijimos que era DOCENT SHE. ¿Sí o no? Seguimos con la 10, mira. Dice así. We need a car. Necesitamos un carro. Punto. ¿Ya viste? Después dice, can we? Nosotros, mira. Can we? Obviamente es una pregunta. Está haciendo una pregunta. Can we? Y le está hablando a su papá. Mira, Dali. ¿No? A su papá. Podemos prestar el tuyo, papá. Podemos permitir el tuyo, papá. Podemos pedir prestado el tuyo, papá. O podemos alquilar el tuyo, papá. ¿Cuál tú crees que sea? Ponle pausa y contesta. Ahora sí, espero que hayas elegido esta. ¿Sabes por qué? Apréndetelo de una vez por todas. Borrow es pedir prestado y lend es prestar. De tal manera que no puede decir, podemos nosotros prestarte el tuyo, papá. ¿Cómo te voy a prestar el tuyo? Es pedir prestado el tuyo, papá. ¿Sí? Aquí lo único que tienes que aprenderte es que esto significa pedir prestado. Todo eso que te acabo de decir. Pedir prestado. Y este significa nada más prestar. ¿Ok? Y con eso. Seguimos, mira. Para terminar pronto. Edgar had an operation. Edgar. Operaron a Edgar. Edgar dice aquí. Dice aquí que tuvo una operación. ¿Ya viste que dice tuvo una operación? Quiere decir que lo operaron. ¿Qué quiere decir? Que dentro de un hospital. ¿Sí o no? ¿Aquí qué pondrías? He is hospital. Ponle pausa y contesta. Bueno. Espero que hayas puesto. He is hospital. En hospital. ¿Ok? He is in hospital. Así se dice. Él está hospitalizado. Vas a decir. ¿Por qué no fue in the hospital? ¿Te acuerdas que nos salió lo mismo que en la escuela? Él da. Es para cuando ya hablamos del hospital. O ya sabemos de qué hospital estamos hablando. Es como si te digo. Él está en el hospital. Me vas a decir. Pues cuál. Méndigo hospital. Bueno. Eso es por el error de haberte dicho. Está en el hospital. ¿Te das cuenta que es muy sencillo? ¿Qué es lógico? Entonces en inglés le pones. He is in hospital. ¿Por qué no pones at? ¿Por qué no at? ¿Por qué at? Puede ser en la azotea. Puede ser en el estacionamiento. Porque también existe. He is at the hospital. Por ejemplo. Si ya sabemos cuál. Pero normalmente esto. No. Porque puede estar en el estacionamiento. En la azotea. Pero. Si lo operaron. Mira. Quítense el contexto. Lo operaron. Por lo tanto. No puede estar en el estacionamiento. Está in hospital. Y no in the. Porque este sería específico. Bueno. Seguimos. 12. Dice. Grace. Que es su nombre. Coma. Tienes que estar muy atento. A la puntuación también. Dice Grace. Coma. Dice. You do some shopping for me. Please. Le está pidiendo un favor. Si no. Ya vimos aquí. Tú. Hacer algunas compras. Por mí. Por favor. Entonces. Ponle pausa. Y contesta. Espero. Que hayas puesto. Esta. Mira. Es para pedir un favor. ¿Te acuerdas? Can you do some shopping for me. Please. Espero que hayas puesto can. Porque así. Le pido can you. Can you. Can you. No puede ser may you. Este. No. Este no. No puede ser may you. Puede ser may I. Para pedir permiso. ¿Te acuerdas? May I come in. May I go. May I go to the bathroom. May I. May I. Pero aquí es you. ¿No? Entonces no puede ser have you do. No. May you do. No. No. Son tonterías. Son tonterías. No dice nada. Por lo tanto. Can. ¿Puedes tú hacer algunas compras por mí, por favor? So. Can you. ¿Ok? Pero no vais a poner may. Porque ese sería may I. Para primera persona. Ok. Después. Mira. Esta dice. What does Jennifer do? Este es muy importante. Mira. What does Jennifer do? Ponle pausa y contesta. Espero que hayas contestado esta. Esta es aquí. La correcta es la letra A. Lo único que tienes que saber que cuando te pregunten que what does Jennifer do, significa a qué se dedica, no qué hace. O sea, qué hace, pero para vivir. De hecho, hay una expresión que es what do you do for a living. Esa es otra, ¿no? What do you do for a living quiere decir a qué te dedicas. Bueno. O what do you do. Si alguien te pregunta what do you do, no le digas, ah, pues estoy escribiendo, estoy descansando. Ese es erróneo. Cuando alguien te pregunte what do you do, quiere decir a qué te dedicas. Otra vez. What do you do significa a qué te dedicas. Y tú ya le vas a decir, ah, pues I'm a shop assistant, como dice aquí. Por eso la respuesta correcta aquí es esta. Y no te vayas con la finta con she's watching TV. Que si no sería, sabes, para que sea correcta esta, sería what is Jennifer doing? ¿Qué está haciendo Jennifer? Está viendo la televisión. ¿Sí o no? ¿Ya viste la lógica? What does Jennifer do? Esa que se dedica. No. Bueno. Esta es la correcta. Es sencillo. Necesitas saber qué es lo que significa, inclusive en español. ¿Ok? Bueno. Seguimos, mira. My father in that film. Bueno. Ponle pausa y contesta. Y aquí espero que hayas elegido. Dice my father. A ver, no me deja ver. My father. En esa empresa. De 1975 a 1989. Now he is retired. Ahora ya es retirado. Ya se retiró. Lo que sabemos es que ya se retiró. Lo que sabemos que es que es mi papá. En esa empresa. Y me dan un punto de tiempo, mira. De 1975 a 1989. Cuando te dan un punto de tiempo. Es pasado simple. Otra vez. Cuando te dan un punto de tiempo. Es pasado simple. Y vamos a verlo. Mira. Espero que hayas elegido. Esta. Porque ya se retiró. Ya acabó todo. Por lo tanto, es un pasado simple. Mi papá trabajó en esa empresa. De 1975 a 1989. Sigue trabajando. Ya no. Por eso no lo podemos poner. Ha trabajado. Por eso no podemos ponerle. Ha trabajado. Porque. Esto significaría. Porque esto significaría que sigue trabajando. Y a lo mejor continuará trabajando. Pero nos dicen. Ya se retiró. Este. Atento. Atento. Ya se retiró. Now he is retired. Por lo tanto. Por lo tanto. El pasado simple. Es el único que te queda. Aquí. Mi padre trabajó. En esa empresa. De 1975 a 1989. No queda. Está trabajando. No queda. Ha trabajado. No queda. Había trabajado. No. Bueno. Mi muletilla me molesta. Esa de no. No. Hasta mi voz me molesta. Pero. Digo. Todo sea por. Por compartir contigo. Esto que. Bueno. Mira. La. La. La quince. Ponle pausa. Y contesta. Y dice. Espero. Que hayas puesto. Esto. Porque dice. This is the man. Este es el hombre. Quien. Vino a verme. Last night. Quien vino a verme. Anoche. Te acuerdas que anoche. Es de decir last night. Bueno. Entonces. Este es el hombre. ¿No? No puede ser. Witch. Porque es para cosas. No puede ser. Hus. Porque. Hus. Significa. De quien. Es posesivo. O también. ¿Qué crees que significa? Hus. Significa. Cuyo. Cuyo. Pero no de animal. Cuyo. De posesivo. Puedes decir. Esa mujer. Cuyo marido. Entonces. Sí. That woman. Whose husband. A ese cuyo. Se refiere. O. Hus. El posesivo. ¿Te acuerdas? De este hus. Que dice. Whose book is this. De quien es este libro. Bueno. Aquí no queda. Which. Dijimos que es para cosas. Whom. Significa a quien. Fíjate. A quien. Entonces no quedaré aquí. Este es el hombre. A quien vino. A verme. No. Nada más es quien vino a verme. Viste que sencillo. Seguimos. Mira. Seguimos. Vamos a pasar el chango. Este mono para acá. Y. Seguimos. La dieciséis. Ponle pausa. Y contesta. Y dice así. I don't like. ¿Te acuerdas? Que like. Dijimos. Ya mencionamos. Que like. Tiene dos respuestas. El like. Solito. O don't like. Tiene dos respuestas. Tiene infinitivo. Aquí vemos que es go. Aquí tenemos que es go. Entonces. Tiene dos respuestas. Otra vez. Like. Tiene dos respuestas. Tiene dos respuestas. Like to go. Y like going. Like to go. Y like going. Y espero. Que hayas puesto. Esta. Mira. Porque no está. Like to go. Ya viste que no está to go. No es. I don't like me to go. Ese no. No me gusta a mí. Ir. No. I don't like me. No me gusta. No me gusta a mí. No. Esto no. Es una tontería. Ponerlo junto con. I don't like. De aquí sigue un verbo. No me gusta. ¿Qué? No. Sigue un verbo. No me gusta ir. En este caso. ¿Te acuerdas que este to going? Pues no. Es raro que lo veas. Porque solo cuando este sea una preposición. Pero es difícil que veas to going. I don't like to going. No. Si no tuviera el to. Sería. I don't like going. Sería correcta. Ah. Pues como la correcta que vimos aquí. Esa es la correcta. Pero también sería correcto to go. Por eso no está. Este go. Le hace falta el to. Entonces. Nuevamente. Este like. Podría ser. I don't like to go. Y I don't like going. Pero como no está el to go. Pero si está el going. Esta es la correcta. Fácil. ¿No? Seguimos. Ya casi acabamos. No te aburras. No te enfades. Dice. Diecisiete. Ponle pausa. Y contesta. Dice aquí. Espero. Que hayas elegido. Esta. Que es para. Hacer una. Sugerencia. ¿Por qué no vamos? Entonces. Esta. Va aquí. ¿Por qué no. Comemos. Una botana. No. Acuérdate que. Have. Es comer o tomar. ¿Sale? Otra vez. Acuérdate que. También es tomar. O comer. Y dice. ¿Por qué no. Nos comemos. Una snack. Una botana. En ese bonito. Pub. Pues es como cafetería. Para los británicos. En esa bonita cafetería. De la esquina. ¿No? Acuérdate que. Pub. También es centro nocturno. Pero aquí estamos hablando. De una botanita. Van a echar una botana. Un sándwich. Bueno. Lo único que tienes que aprenderte. De todas estas que están aquí abajo. Es que. La única que está haciendo una sugerencia. En forma correcta. Es esta. Why don't we. Y así hazla en tu inglés. Why don't we go. Why don't we study. ¿Por qué no estudiamos? Why don't we study. ¿Por qué no vamos? Why don't we go. ¿Por qué no descansamos? Why don't we take a rest. Bueno. Esa es la única correcta. Aquí dice. ¿Por qué no nos comemos una botana? ¿Te acuerdas? Que dijimos. La letra B. Do you want. Aquí estaría correcta si tuviera. Un. Tú. Do you want to have a snack in that night. Y más donde corner. Entonces sí. Pero. ¿Qué crees? ¿Qué crees que si pones esta? La haces pregunta. Entonces necesitaríamos aquí. Un. Question mark. ¿Sí o no? Si tú le pones. How do. Excuse me. Do you want. Tú. Si tuviera el tú. Entonces. Ni tiene el tú. Ni tiene el chonguito. O sea. La question mark. Por lo tanto no es. ¿No? How about. Acuérdate que después de about. El verbo que le sigue es C-N-G. Y este no es C-N-G. Have. Sería. How about. Having. Entonces estaría correcta. How about. Having. A snack. O what about. Having. A snack. Después de about. Después de about. El verbo que le sigue es C-N-G. Apréndete esta regla. Y vas a ver que vas a. Te va a salir en todas partes. Después de preposición. Acuérdate que la preposición es como esta. El verbo que le sigue es C-N-G. Y aquí no está en C-N-G. Después de toda preposición. El verbo que le sigue es C-N-G. Acuérdate. Preposición es about. In. From. For. Después de esas. Inclusive después de. After. Y before. El verbo que le sigue. Ponlo con C-N-G. Recuérdalo. Yo sé lo que te digo. Muchos puntos vas a tener ahí. Ahora sí. Dieciocho. Vamos a ver qué dice esta. Ah. What do you like? Bueno. Ponle pausa. Y contesta. Y espero. Que hayas comprendido la oración. Dice. Este Yorkshire pudding. Este pudding estilo Yorkshire. Y es una pregunta. Ya viste. Dice. Well. La respuesta dice. Bueno. I think it's terrible. Creo que está horrible. Dice. ¿No? Entonces. ¿Qué crees que esté preguntando aquí? Pues un ¿qué te parece? ¿No? ¿Qué te parece? O ¿qué te pareció? Como sea. Vamos a ver. Todo está en presente. Mira. Presente. 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 Y presente. Por lo tanto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este pudding estilo Yorkshire? Y la respuesta es. Bueno. Creo que es terrible. Está horrible. Bueno. Busca una que diga. ¿Qué te parece? Dice. What do you like? No. Porque es que te gusta. What do you believe? What do you believe? Hasta aquí. La D es de acá. Dice. ¿Qué crees? ¿No? ¿Qué crees? ¿Qué crees? No queda. ¿Qué crees? Este Yorkshire pudding. How do you think? ¿Cómo piensas? Tampoco. Bueno. La correctísima. Y apréndetela mejor. Porque dices. Es que no sabía que era esta. Apréndete cómo se dice. ¿Qué te parece? How do you like? Así se dice. ¿Qué te parece? Lo único que necesitas saber aquí. Es cómo se dice. ¿Qué te parece? Entonces. En tus oraciones. O en tu inglés. Cada que quieras decir. ¿Qué te parece? Pregunta. How do you like it? ¿Cómo dirías? ¿Qué te parece la ciudad? How do you like the city? Y si ya sabes. Que estás hablando de la ciudad. Pues nada más le dices. How do you like it? En presente. Puede ser en pasado. ¿Cómo sería en pasado? Pues le cambias el do. Pu por el did. Y le dices. How did you like it? ¿No? Pero en este caso. Es esta la correctísima. Ay. Se me quedó atorado. Ok. How do you like. ¿No? ¿Qué te parece? Este pudín. You're shy. Ya vimos que. Le pareció. Horrible. Diecinueve. Y penúltima. Mira. Which word has different sound? Bueno. ¿Qué palabra tiene un sonido diferente? ¿Qué palabra tiene un sonido diferente? Pausa y contesta. Bueno. Pues aquí. Espero que hayas elegido. Esta. Porque esta dice. More. Soul. Core. Y pool. Entonces. La respuesta correcta. Es esta. No. Pool. Otra vez. More. Soul. Core. Pool. Bueno. Última. Dice así. Which sentence is the correct one? Ponle pausa y contesta. ¿Qué oración es la correcta? Pausa y contesta. Espero que hayas elegido. Ahorita te digo cuál. Dice. ¿Cuál oración es la correcta? O sea. ¿Qué oración es la correcta? ¿O cuál oración es la correcta? Espero que hayas elegido. Esta mira. Esta es la correcta. Esta es la correcta. Y empezamos el análisis. Mira. I am a cold. No existe. Porque sería. Yo soy un resfriado. Acuérdate que a cold. Es un resfriado. Entonces no puedes decir. Yo soy un resfriado. Ni siquiera tengo frío. Porque tengo frío. Se dice. I am cold. Cold. No I have. Ah. Pues como acá. Mira. Esta no existe. I have cold. No. No. Simplemente no existe. Esto. I have cold. No existe. Podría ser. I have cold. Tengo un resfriado. Pero le falta la A. Como aquí arriba. Bueno. Esta no existe tampoco. Mal. Te la voy a tachar. Porque si no. Va a parecer que esa es la correcta. Después dice. I have caught a cold. Te dije. Espero que hayas elegido esta. Este dice. He atrapado un resfriado. Literalmente. Pero cada que quieras decir. Me dio un resfriado. Tengo resfriado. Dices. I have caught a cold. I have caught. Acuérdate de la pronunciación. Cut. No se pronuncia esta. No se pronuncia esta. No se pronuncia esta. En todas estas. Y nada más le pones la O. I have caught. I have caught a cold. Sale. Esta es la correcta. Y mira la que está aquí abajo. I have cached. Este no existe. ¿Te acuerdas? Eso tú ya lo sabes. No existe. El verbo catch. El verbo catch en presente. Su pasado es cot. No cached. Cached o lo que sea. Cached. Este no existe. Este no existe. ¿No? Entonces. Esta sería correcta. Pero lo que está incorrecto. Es el verbo. ¿No? No es así. Es un pasado irregular. Por lo tanto. I have caught a cold. O I've. I've. I've caught a cold. I've got a cold. I've got a cold. I've got a cold. Eso es. Tengo resfriado. Sí. Te das cuenta. Que sigue. Ah. Es. Aquí. Lo que dice. Aquí arriba es. Te reto. A que intentes. Ahora el nivel 3. Te acuerdas que este es el nivel 2. Viste que tan. Un poquito más difícil. Ya viste que ahí te manejaron algunas. Algunas condicionales. Tag questions. Es como locos. Bueno. Ahora. Te reto. Dice aquí. Te reto. A que intentes el nivel 3. ¿No? Bueno. Pues este. Subiré. El nivel 3. Lo explicaremos. Y espero te sirva. Realmente con una persona. Con una persona que le sirva. Esta explicación en español. Porque ya te dije. En inglés. Lo tienes en las manos. En inglés. Lo tienes por todas partes. Lo único que necesitas. Es una explicación. Clara. Concisa. En español. Para que tú puedas emplear. Este. Tu inglés. Y nos veremos en el nivel 3.